Ser una mujer latina en el negocio del día a día de hoy no es fácil. Yo creo que nuestra cultura hispana también rige que nosotros nos vamos a casar, vamos a tener hijos, tenemos que prohíber. Se ve la mujer en la casa y yo no crecí así. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que se me ha hecho porque dicen, tú, 30 años viviendo sin niños, si no la has casado, ¿dónde está el novio? Tu abuela está retumbando en la tumba. Pero yo diría que no doy la taja con lo que se acostumbra, pero sí pienso que quiero abrir el camino para muchas mujeres que se sientan un poco atadas a lo que la sociedad nos dice que debemos ser y no hay nadie que dice que debemos ser, solo nosotras. Así que pienso que si puedo ayudar un poquito a poner ese granito de arena, lo voy a seguir haciendo. Tengo recuerdos muy lindos de mi niñez. Crecí en San Juan, Puerto Rico. Mis padres, los dos, eran operadores de McDonald's desde una temprana edad, así que recuerdo mucho que viajaban y trabajaban muchísimo. Eso era siete días a la semana, 365 días al año. Y de verdad que no los veía todos los días. En ese momento no lo entendía y ahora a mi edad entiendo que el sacrificio era para mi futuro. Pero creo que todo ha sido como debería haber sido. Me acuerdo que cuando papi me dijo que quería que viniera para acá a ayudarlo, me sentaba en los McDonald's de los otros dueños operadores a ver quién eran las mujeres que trabajaban más duras. Y empecé a observar a estas mujeres que llevaban en la industria mucho más que yo y que me iban a poder enseñar a mí cómo se llevaban las operaciones de la organización. Así que empezamos y ahora somos cinco mujeres. Yo no diría que fue planificado, pero yo sí me di cuenta que las que me iban a poder ayudar eran estas guerreras. Hacemos un buen equipo porque todas queremos echar para adelante y tenemos ese deseo de que nadie nos va a parar y pues juntas podemos más que solas. Bueno, si yo le tuviera que dar dos consejos a una persona que esté pensando meterse a hacer su propio negocio, yo diría que uno, es que es fácil no hacer, así que se preparen y se pongan bien los guantes y que vengan a pelear porque si se van a ir, si van a caer, go down swinging, que nadie te pare. Nadie te dice cuándo es tiempo de tirar la toalla. Tú decides cuándo es tiempo de tirar la toalla. Todos los días vas a encontrarte esas piedritas que se te meten en el medio, pero si te pones los guantes bien puestos, nada se pone en el medio. Y diría que lo otro es, it's okay not to be okay. Yo pienso que hay esta cosa diaria hoy en día donde uno tiene que ser perfecto todos los días y es vístete bien y pon esto bien y contesta bien. Yo me he dado cuenta que son humanos. Y si yo hoy no estoy bien y tú sí, pues está bien. Mañana es otro día y nos levantamos y tratamos de nuevo. Así que de verdad, de verdad, no pienses que todo va a ser color de rosa porque no lo va a ser, pero pelea y dale tu máximo. And it's okay not to be okay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!